En este momento les voy a mostrar, porque muchas personas me han hecho la sugerencia de cómo trabaja un sistema solar. Esto es un inversor, inversor cargador híbrido, que significa híbrido, que usted lo puede conectar. Le puede conectar la energía que nosotros recibimos, por decir así en este caso del ENE. Le podemos conectar el generador, que en este caso sería cuando tenemos 2 o 3 días de lluvia, que no tenemos suficiente generación de energía solar. Y ustedes pueden ver las baterías que están al 100. Este sistema trabaja lógicamente con su regulador cargador, que lo que hace es regular la energía de los paneles solares. Y la manda directamente al voltaje que necesitan las baterías para ser cargadas luego de las baterías. Tenemos un voltaje aproximadamente de 48 voltios en adelante, que es lo que el voltaje necesitamos para trabajar, que nuestro Suntrex inverter trabaje al 100%. A esto tenemos aquí un medidor opcional que lo pusimos para ver el consumo realmente mensual de lo que estamos consumiendo en esta casa. Ok, ahora si ustedes se fijan, pues el consumo ahorita es por 1.17 kWh. Lo que vamos a hacer es encender todo el sistema dentro de esta casa, o sea las luces, refrigeradoras si hay, estufa, bueno estufa creo que es estufa de gas. Entonces vamos a ir dentro de la casa y vamos a encender los aparatos y luego vamos a regresar y vamos a ver el consumo que tienen y a ver que cantidad de energía está consumiendo. Ok, aquí vamos a entrar y vamos a entrar y vamos a tratar de encender todo lo que es el sistema. Si ustedes se fijan, las primeras luces, el ventilador, vamos a encender las luces exteriores, luces interiores, luces exteriores, luces interiores. Vamos a encender las luces del bar, como ustedes pueden ver, pues tenemos como unos cuantos, 2, 4, 6, como unos 25 focos encendidos. Vamos a continuar con las luces del comedor. Aquí tenemos, ahora vamos a continuar con lo que es la cocina. Si ustedes se fijan en el macroway, pues lo podemos encender. Ok. Ahí ustedes se están fijando, una pequeña demostración de como trabaja un sistema solar. La estufa de gas. Vamos a encender en este momento las luces de la cocina. Si ustedes se fijan, aquí va el refrigerador, pero en este momento no lo tenemos porque pensamos cambiar a un inverter. Aquí están todas las luces. Ahora vamos a encender, ¿qué más? Podemos mostrarles aquí. Este es un treeway. Vamos a encender el fan con las luces. Vamos a encender las luces de este... Oh, perdón. Las luces... Estas son las luces de... De living room. Ok. Este es un pasillo. Ok. Vamos a encender las luces del master del cuarto principal. Como ustedes están viendo. Está todo encendido. Este ventilador creo que está en mal estado. Ustedes pueden ver... Ok. Vamos a encender un aire acondicionado. Creo que está trabajando aquí directamente. Vamos a ver... Creo que tenemos un pequeño problemita, ¿no? Ahí está el aire acondicionado ya encendido. Esperando a que arranque. Tenemos tiempo de no usarlo. Vamos a encender las luces del... Del baño, que es automáticamente ya se va a encender al entrar. Ahí está. Tenemos las luces del baño. Vamos a encender el... El extractor. O la luz del shower. El extractor. La luz del extractor. Ok. Vamos a dejar toda la carga puesta. Ustedes fijan ya... El aire acondicionado ya arrancó. Ahora vamos con el siguiente cuarto. Vamos a encender lo que es el aire acondicionado. Tenemos un pequeño aire acondicionado de ventana. En este momento acaba de arrancar. De encender el aire acondicionado. Vamos a encender las luces... De este baño. Ustedes pueden fijar ya están encendidas. Vamos a encender las luces del último cuarto. Aquí están. Ok. Ahora vamos a ir a... A verificar la carga del inversor del sistema solar. Como ustedes ven, pues... Tenemos prácticamente todo. La carga máxima que puede tener la casa. Exacto por el refrigerador que no lo tenemos todavía. Todo está encendido. Ahora vamos a ir a verificar lo que es la carga realmente afuera de lo que tenemos. Si ustedes fijan, las luces exteriores están encendidas. Ok. Ahora regresamos a nuestro inversor. Y si ustedes se fijan, pues no se ha movido absolutamente nada. Las baterías están al 100%. Estamos consumiendo 2.53 kWh. Esto significa que tenemos una carga alta. Tenemos los aires encendidos. Ahí acaba de entrar ahorita el segundo aire. Si ustedes se fijan, lo notaron. 3.89. Eso significa que hay más carga. Y si se fijan, las baterías están al 100. Entonces, esa carga la podemos mantener con nuestro banco de baterías por toda la noche. No hay ningún problema. Recordemos que todo lo que tenemos en esta casa es eficiente, ¿verdad? O sea, tenemos focos LED de 12W. Ahí, los que contamos por todos serían como 110 focos LED. Entonces, esta es una pequeña muestra de cómo es que trabaja un sistema solar de estas condiciones, de esta magnitud. Algo poco caro, pero tiene que ser así. Lo barato, ustedes saben, sale caro. Gracias. 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 Gracias.